En la Florida hay casos de Zika, en Brasil también no se han cancelado los eventos deportivos, pero de momento cuando dicen que la naturaleza no le dio lo que la naturaleza no le dio, pues entonces como que detente, hasta allí, sí, explícale que hay Zika en otros partidos y que ellos no cancelan sus eventos allá, y por qué aquí lo cancelan, pero cuando empiezan con el tema de su capacidad intelectual, pues no sé si es adecuado. Y de hecho, yo coincido en parte con lo que dice Zola Boy, en el sentido de que ha habido desinformación de todas partes y que el gobierno no ha hecho lo necesario para desmentir esa información, y que ya está teniendo consecuencias. Pregunta en el sector turístico cuántas convenciones se han cancelado, que ya estaban presentadas, cerca de cinco convenciones, y eso es un montón de gente, además de que el CDC, que no sé de dónde saca la información de la crisis, porque aquí, ¿ustedes conocen a alguien que tenga Zika? No, yo no he conocido a nadie. Entonces en la Florida hay 100 casos de Zika en la Florida, el gobernador de la Florida dice que hay que tratar el asunto como una emergencia, como si viniera un huracán, literalmente lo dice, pero entonces, la crisis es aquí. Pero mira, Julio, en la universidad se han suspendido conferencias que vienen del sistema. Pues, y por eso mismo, por la falta de información. Hay problemas de información, ciertamente. Sí, pero uno de los elementos que a mí me llama muchísimo la atención es que si hay, en términos de estrategia, si hay una desinformación que se ha seguido repitiendo metódicamente en el exterior, ¿por qué hasta estas alturas hemos esperado para descontravestarla? O sea, en Puerto Rico, pues, hay otro montón de cosas, o sea, aquí la dengue, todavía hay chikungunya. Estamos en el bendito Caribe, aquí hay mosquitos. Estamos en el Caribe. O sea, Hillary Clinton dice que va a mandar un experto a mosquitos al Caribe, a explicarnos qué. Oye, pero que el CD se ha venido dos veces, como si aquí hubiese ocurrido un huracán de Zika. Pero, Ada, lo que yo creo es que el problema es, otra vez, el gobierno, Alejandro es el gobernador, es a él a quien le toca principalmente, en lugar de aportar a la desinformación, que es lo que yo creo que él ha estado haciendo, ayudar a que la gente entienda. Y iba a hacer un comentario, Julio, que creo que es bien importante. Esto de que la gente quiere que estemos insultándonos, cuidado con eso. Yo espero que ya no, pero el pasado no te muestra que parece que sí. Porque la gente que sale electa a veces es el más gritón y el más guapetón de barrio y ese tipo de cosas. Pero yo tengo que decir que hay un grupo de personas que sí que todavía la expectativa dentro de los partidos, hay gente dentro de los partidos que todavía tiene la expectativa de que porque yo soy PNP, le tiré y le insulte al popular o inclusive dentro de mi partido si es con mi contrincante. Pero yo creo que está de parte de los líderes, y me incluyo en ello, de nosotros, como tú bien decías, Félix, utilizar argumentos, hablar de los pros y contras de cada propuesta y alejarnos de los epítetos, alejarnos de los insultos y entonces decirle al elector, orientar al elector y a la electora de que no hay necesidad de insultar para tu poder presentarte como alternativa para Puerto Rico. Yo creo que la responsabilidad grande recae en los líderes y las líderes. Muy bien. Bueno, pues cerramos el capítulo del SICA esperando que el gobierno que hará nuestra preocupación pues comience a ocupar el campo en el foro en Estados Unidos, en los medios de comunicación y explicar que no se está muriendo la gente por bane, tú sabes, porque esa es la impresión que hay allá. Familiares de afuera me preguntan si pueden venir de vacaciones, tú sabes, ese tipo de cosas. Y hay que decir que tan reciente como ayer veía yo una entrevista que se le hacía el gobernador en CNN donde él decía que es que no se iba a poder controlar porque eso es incontrolable el SICA. Entonces tú dices eso en televisión de Estados Unidos y el que ve, ¿qué piensa? ¿Qué se supone que piense? Pues que es incontrolable. Pero también existe la percepción por cómo se ha configurado, ¿verdad? La cuestión que podríamos discutir más adelante, pero la cuestión colonial realmente. De que como aquí se presta tanta atención a lo que ocurre en Estados Unidos, en Estados Unidos Puerto Rico es la primera plaza, todos los periódicos... Estamos en el toque. Estamos en el toque. Estamos en el toque. Y no es así. No es así. Muchísimos de los congresistas que se supone que conozcan de Puerto Rico no saben nada de Puerto Rico. José Serrano me lo comentaba en una última entrevista. Me decía, mira, Julio, cuando estábamos hablando del ómnibus y el tema de Puerto Rico, me decía, Julio, mira, lo que pasa es que yo cada vez que hay una elección legislativa, yo que llevo 30 años aquí, cuando llegan los nuevos, tengo que volverles a explicar sobre la existencia de Puerto Rico y la relación política con los Estados Unidos. Y me preguntan que cuál es la moneda que utilizo de Puerto Rico. Y me preguntan que si viene en tren y ese tipo de cosas. Congresista. Y el tipo dice, bueno, pues, con ese tipo de situación no podemos avanzar mucho. Mira, pero yo creo que hay otro problema. Si tú estás tratando también de proyectar una crisis de una envergadura, este... Vamos a decir... Que yo creo que ese es el problema, ¿no? Que el discurso ha dirigido a los ponistas. Y entonces, cuando haces un discurso en una dirección tratando de buscar determinados efectos, esas son las trampas del discurso, rebotan. Claro. Y tienen estos efectos que te afectan económicamente, como decía el compañero, que hay un dinero invertido, hay unas pérdidas económicas, el resultado de la misma política que tú estás llevando a cabo. Por eso uno tiene que ser consecuente con los discursos políticos y ser preciso en las cosas que uno quiere decir, porque esto rebota y se riega. Bueno, yo siento que la verdad debe ser solamente una, ¿no? Claro, otra cosa es la estrategia política que todo el mundo utiliza y si tú quieres conseguir una cosa del Congreso, debes decir una cosa y si quieres conseguir otra de los ponistas, debes decir otra. Plantean alguno. Pero ojo con eso, porque cuando tú hablas por todos los lados de la boca, pues hay problemas. Sí, 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 te llega. Oye, Julio, hay un problema que yo creo que es el principal aquí, que es el problema que se ha mencionado y que se repite continuamente, que es el de la transparencia. Yo creo que si nosotros estamos bregando el gobierno, es una figura pública. Igual que la deuda, es una deuda pública. Por eso que nosotros pedimos que haya una auditoría de la deuda. Tenemos que saber cómo se usó el dinero, cómo se ha gastado ese dinero, para saber quién es responsable de ese dinero. Porque el dinero se puede utilizar y tener unas implicaciones privadas, pero si la deuda es pública, nosotros tenemos que saber cómo se usa el dinero. Porque aquí está la cosa. El gobierno tiene un deber de explicar cada paso que da con transparencia. La palabra transparencia no es una palabra utilizada arbitrariamente, es precisamente lo que debe prevalecer en todo gobierno. No estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de todo. De los gobiernos. Debe ser transparente, porque el gobierno es una figura pública. Y tenemos que saber cómo usa los recursos. Y tristamente la transparencia es un discurso, pero muy pocas veces es acción. Es lo que hemos visto en el presente y pasado reciente también. Yo iba a comentar, yo creo que es histórico, porque es la primera vez que nosotros llevamos dos años corridos sin tener un Estado financiero auditado. Que es el documento que, primero que es mío, porque yo soy puertorriqueña, yo tengo derecho a mirar cómo el gobierno está gastando su dinero. Es por primera vez que yo no tengo como puertorriqueña idea de dónde está yendo el dinero. Yo me pregunto todos los días. Aquí alegan que no hay dinero para nada. Pero sin embargo, ¿cuántos impuestos se han aprobado a través de este cuatrienio, incluyendo las cruditas famosas, dónde ha ido ese dinero? Pero más allá, tú tienes un gobernador de esta isla que le dice al mundo, porque hace el anuncio y el mundo entero lo puede escuchar y ver, le dice, no hay dinero, vamos a entrar en vigor la ley de moratoria, no voy a pagar la deuda. Pero entonces mi pregunta es, ¿a base de qué? ¿Cómo tú calculaste, sumaste, restaste y llegaste a la conclusión de que no puedes pagar si no hay Estados financieros auditados? Nadie sabe dónde está el dinero en Puerto Rico. Bueno, y eso algunos expertos en derecho plantean que puede traer problemas a la hora de sostener la situación en los tribunales, porque ahora vienen demandas, ¿no? Y entonces, evidentemente, habrá que decir, sí, sí, no hay dinero, pero dime, ¿cuánto es lo que hay y para qué lo estás usando? Y entonces me dice si no puedes pagar o si puedes pagar. Y eso nos lleva a hablar del próximo tema, que es el tema de la situación del impago que ya se ha reconfirmado. Y la batalla que se está dando en el Congreso Federal, donde el gobierno tiene la mayor parte de su canasta de huevos puesta, para ver si se aprueba algo, ¿verdad? Entonces tenemos por una parte a los republicanos y a un sector de los bonistas con una campaña mediática que aquí nos ha llegado, planteando que Puerto Rico quiere un bailout, que Puerto Rico quiere un bailout, que Puerto Rico quiere un rescate financiero multimillonario que va a desangrar las arcas de Estados Unidos. Y por otra parte, el Tesoro Federal diciendo, no es un bailout, lo que queremos es que se le aprueben determinadas leyes. De hecho, ayer me sorprendió porque Donald Trump, que ya es el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, se alineó más en la línea del discurso de Casablanca en el sentido de que la ley de quiebra es la única salida. Dice, la deuda de Puerto Rico es demasiado alta, dice en una entrevista con CNN. Yo he usado la quiebra para mis empresas y es que no tienen otra, porque con esa duda tan amplia no pueden salir del hoyo. ¿Qué les parece a ustedes esa postura de Trump que va lejos de lo que plantea el liderato republicano, incluso local, versus precisamente lo que plantea el liderato republicano en el Congreso? ¿Quién quiere comenzar? Varias cosas. Creo que definitivamente hay que seguir empujando desde todos los sectores y yo como popular, como miembro de ese partido, siempre he levantado la voz para que haya más transparencia en el gobierno. Y yo creo que ahí tenemos que todos estar de acuerdo, que si no hay transparencia no podemos crear un país, porque si la gente no tiene la información correcta para poder entonces gestionar, no podemos echar hacia adelante. Y mi filosofía es que las soluciones y las oportunidades están en las comunidades. Y si tú no le brindas la información, o sea, si no haces accesible esa información para que la gente pueda tener las herramientas necesarias para construir hacia esas soluciones, pues entonces no estamos haciéndole un buen servicio al país. Dicho eso, entiendo que la ley de moratoria y las declaraciones del gobernador, aunque creo que debieron haberse hecho hace años, hace ya dos años atrás, pues había que hacerla. Ahora nos toca en un momento donde está mucho más difícil y tenemos mucho menos capital o flujo de caja para poder actuar entonces y poner los recursos donde hacen falta. Que si lo hubiésemos hecho hace dos años atrás, dejar de pagar el cese principal de la deuda y ponernos entonces en una posición que podemos tener más espacio para negociar, pues hubiese sido mucho más efectivo, entiendo yo. O sea, que el discurso de la reestructuración debió haber llegado antes. Llegó haber llegado antes, pero qué bueno que llegó porque no hay de otra. Ahora bien, sobre las expresiones de Trump, hay también que verlas desde la perspectiva de que ahora ya no es un candidato primarista. Y está entonces cambiando un poco ese discurso a un candidato ya presidencial. Este, yo no, hay que cogerlo con pinzas también, porque él se acta de ser un mago de los negocios, pero también eso también hay que ponerlo en cuestión. Pero él dice que él es el rey de la deuda. El rey de la deuda. De la deuda y que sabe cómo manejar la deuda, nadie mejor que él sabe cómo manejar la deuda. Y por eso, aquí en Puerto Rico son unos testigos de eso. Sí, sí, tengo un regalito por ahí, sí. Varias deudas pendientes. Lo que sí es que hay que ver qué está diciendo con esa quiebra, qué es lo que él quiere decir con esa quiebra. Yo no creo que esté hablando de reestructuración. Quizás está hablando de liquidación. Él dice que no basta con la reestructuración, que también hay que bajar la deuda. En el capítulo 9. Hay que ver cómo él ve la crisis de Puerto Rico y cómo esa quiebra, porque hay varios distintos tipos de quiebra, que de qué quiebra le está hablando. Claro, bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos a ver mis amigos aquí a...